Tauro, mis lindos, Tauro, feliz comienzo de semana, una semana donde celebramos a los arcángeles, Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, Chamuel, Yofiel, Satquiel, el que tú quieras a uso de su energía en esta semana y cuál es el mensaje que te traen para ti. Mira, un mensaje en el cual tienes ese poder de ser tú, eres tú y solamente el que puede decidir hacia dónde, cuál es el rumbo que quieres en estos momentos. Esa energía angelical te da vitalidad, te da confianza, te da fuerza para que en esos momentos en que te sientes así un poco débil, un poco bajo de energía, él te repotencia, él te inyecta esa vitalidad para que continúes en todo lo que tú quieras. Y un ángel que te acompaña esta semana es el ángel de la libertad. Mira, él siempre, ese ángel dice que siempre eres libre para escoger el amor, la independencia y la creatividad. Así es que aprovecha esta semana y llénate de todo eso y sé libre, sé independiente, sé creativo y no te quedes ahí. Acuérdate que todo lo que llevas dentro de ti. Este va a estar, va a estar, si se quiere, para esta semana, esa alegría y esa emoción va a estar sumamente repotenciada y va a estar bendecida por toda esta energía que el universo te regala, ¿ok?